Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, la suite para cuerdas Opus 1 de Carl Nitzan, fueron las obras con las que la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrió su temporada de conciertos en este 2018 en la noche del miércoles. Bajo la batuta de su director titular, Mario Rodríguez Taboada, el concierto fue dedicado al Instituto de Investigaciones Históricas de la Máxima Casa de Estudios del Estado, teniendo como solista invitado al violinista michoacano Julián Martínez Vázquez. La Orquesta de Cámara de la Casa de Hidalgo fue fundada en 1993. De entonces a la fecha, la Ocum se ha consolidado como una orquesta de gran trayectoria a nivel profesional, tanto por los músicos que la integran, como por su director titular, el maestro Mario Rodríguez Taboada. Asimismo, ha sido invitada para participar en festivales importantes, como el de la Gelaguetza en Oaxaca, el de Sinaloa de Artes, el Festival Internacional de Música en Morelia, el Festival Internacional de Guitarra de Morelia, el Internacional de Órgano de Morelia y el Festival de la Guitarra en Paracho, entre otros. Imágenes Antonio García, aparece en Noticias Jorge Mora Díaz de León.